13.40, no saca todavía a Britos, 13.50, 14, se van a cumplir ahora, va a levantar Britos, la pelota, la definición del campeonato uruguayo se va hacia los penales, levanta Britos, va a buscar Coelho, Coelho pone la cabeza, salta Cristóforo, peina para el cepillo, baja a buscar Abel, Abel trató de jugar con el cepillo, le rebotó la pelota, se la llevó el cepillo, el cepillo que mete para Abel, puertas del área, ahí viene Abel, el tiro, ¡gol! 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 Defendieron Abel Hernández, Abel Hernández, arrancaron con el cepillo en la mitad de la cancha, el cepillo corrió, fue hasta cercano al área para tocar para Abel, Abel se metió en el área, corrió hasta el vértice del área chica, y ahí definió arriba contra el ángulo izquierdo para marcar la apertura, minuto catorce con cuarenta, peñaron uno, Liverpool cero, en el segundo chico del alargue. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble realmente, ¿no? Porque discutíamos si era córner o no era córner, si hubiese sido córner era mejor para Liverpool, no lo fue, es increíble la pelota que se lleva de casualidad el cepillo, porque en realidad se la lleva de casualidad, termina dándosele a la joya, que tiene una definición tremenda, ¿eh? Tremenda, porque entra al área por la derecha, saca un remate fuerte, pero muy fuerte, contra el palo arriba, y era inatajable. Era imposible que Liverpool pudiera poder contener ese remate, era lo que te decía, era cuestión de aguantar o no. Y bueno, finalmente Liverpool no pudo, no aguantó, y está pagando el precio de no haber podido jugar. Ensordecedor, el grito de gol de los hinchas aurinegros, aquí en el Estadio Centenario, se prenden las bengalas, lo sigue gritando Abel Hernández, protestan los jugadores de Liverpool que hablan con Matías de Armas, Aguirre, puños apretados, y el abrazo con Berseri, se levantan los hinchas de Peñarol, porque se termina la largue, y gana el aurinegro 1 a 0. Y no tenemos pelota, en este momento, los jugadores de Liverpool de inmediato le fueron a protestar algo a De Armas, que no sé qué es, ahora volvió una pelota, y ahora Jimmy Álvarez agarra y va a marcar cuánto se va a jugar, un minuto más. Y ahí va la pelota larga, sobre el área de Peñarol devuelve Coelho, la corre Neris por izquierda, la tira hacia adelante, va Neris con la pelota, escapó, la corre otra vez, Solovell por el medio, el centro corta Anthony, la viene a buscar Cristóforo, termina ganando Ocampo, Ocampo con la pelota, escapó, va a la mitad del terreno, juega por un costado para Medina, levanta Medina, la pelota por el medio, la va buscando Ventancur, se tira en palomita, Menose, pero hay una falta previa contra Medina, el último tiro libre de la noche para Liverpool. Y va a gritos.